Valar Morghulis tremendo episodio de hoy pero de eso y todo lo que tenga que decir de el episodio de la batalla de Winterfell eso viene mañana o pasado mañana dependiendo como vaya haciendo los videos y el análisis pero por el momento vamos a hacer el análisis del trailer para el capítulo número 4 Bueno obviamente vamos a tener en Invernalia todo esto de lo que viene después de la batalla lo que viene después de todo lo que costó ganar esto y claro junto con esto viene que definitivamente hay que disponer lamentablemente de los cadáveres y no sólo hablamos de los cadáveres de los que perdieron ellos en su bando sino de todos los muertos ya saben este tipo de cosas porque si no si los dejan pudrirse ahí puede desatar una serie de enfermedades y pues no queremos eso ni tenemos tiempo para eso además de que claro probablemente va a haber alguna escena donde pues presten sus respetos a estas personas que hicieron los sacrificios necesarios para que pudieran llegar a este punto claro que creo que podemos estar seguros de los que no vimos las escenas literal de muerte en el capítulo anterior están vivos por ejemplo en esta escena podemos ver a ghost aquí atrás podemos ver a thormund ahí hasta el fondo y pues simplemente creo que no hubo tantas bajas como esperábamos al menos de personajes que conocemos en este momento y definitivamente se ve como que Daenerys todavía tiene una buena cantidad de ejército al parecer los dragones están bien yo creo que van a tener ahí algún tiempo pues como para poder curarse porque definitivamente esta batalla no los dejó perfectamente en buenas condiciones estaban muy heridos en especial Rhaegal después de esa batalla contra Viserion creo que por ahí claro vamos a tener una escena al principio donde los personajes están explorando el campo de batalla y se ven un poco pues las bajas que hubo las muertes se cuentan cabezas quien quedó vivo quien no quedó vivo sin embargo al parecer todavía podemos ver ahí atrás pues marchando a alguno que otro inmaculado si Daenerys realmente está pensando ya en atacar de una manera tan pronto incluso cuando están aquí como las celebraciones en estas habitaciones de que Daenerys está anunciando que ganaron la gran guerra que luego van a ir a ganar la última guerra y estén celebrando después de este triunfo tan grande creo que van a pasar varios días dentro de esta preparación creo que va a ver aquí donde va a regresar bastante esta trama política donde se van a reagrupar las cabezas donde se van a volver a ver cuánto del ejército hay todavía y demás sin embargo frente a todo esto creo que John todavía va a seguir guardando cierto silencio porque se ve al menos a lo largo de este trailer que Daenerys sigue actuando como la reina indiscutible ahora es un poco preocupante lo que va a pasar aquí porque realmente yo creo que mucha gente que no le debe realmente su lealtad a Daenerys no va a estar contenta de que después de una masacre de un episodio tan oscuro dentro de la historia no sólo de Invernalia sino del norte y probablemente de todo poniente tantos muertos tantas pérdidas y tanto de todo lo demás vayan a pedirle todavía esta Daenerys que simplemente por un derecho porque trono porque yo quiero ser líder y demás que después de todo esto vayan todavía arriesgar otra vez sus vidas contra Cersei y la compañía dorada que pues van a estar preparados para ellos y ellos ya están mucho mucho más débiles de lo que pues podrían haber estado de tener las fuerzas completas claro que no va a haber contento absoluto dentro de todo esto se ve que cuando están celebrando la primera noche está Daenerys incluso contenta y demás pero en la segunda escena donde Daenerys ya está junto con Varys y Missandei creo que no se va a encontrar con tanta aprobación sin embargo también vemos a Jon a Davos y demás cabalgando fuera de Invernalia lo cual también me puede estar dando unas cuantas pistas de que efectivamente Jon no dirá nada y va a seguir siendo pues súbdito de alguna manera de Daenerys sin embargo su relación personal claro que se va a ver afectada mientras Jon como tal no quiere el poder no quiere crear conflicto ni nada del estilo al menos por ahora hasta que no se vea en la necesidad de hacer algo así y ya que el reino a final de cuentas está a salvo gracias a que ya no hay rey de la noche ni nada del estilo de realmente creo que lo más a salvo es asumir que se va a quedar callado hasta que tenga que pasar lo contrario claro que es probable que esto vaya a ser así que los vayan a orillar a todo esto porque a final de cuentas vamos a tener un conflicto con lo que está pasando de las revelaciones eso no se puede haber acabado todavía sin embargo pues por ejemplo aquí donde Jon se está yendo junto con Davos en el caballo creo que se confirma este tipo de cosas que la gente se puede quedar detrás porque vemos a varios salvajes que se están yendo y creo que atrás de Jon está Thormont que tampoco trae un caballo no creo que se vayan a ir porque si al menos estuvieran en posición de marchar pues todavía sería más entendible pero definitivamente mucha gente no va a querer ir ha habido demasiada pérdida otro personaje importante a tomar en cuenta dentro de esta historia de pues que va a haber un poco de desacuerdo de si van no van y demás va a ser obviamente Sansa Stark a Sansa Stark no le va a gustar que vayan a tirar más gente a su moledor de carne de su gente de los norteños de los que ya han sangrado tanto para proteger a tanta gente de los caminantes blancos su casa está destruida y si Daenerys definitivamente los ayudó pero también ella está viendo que Daenerys su prioridad principal ahora es conseguir el trono a toda costa y esto pues claro que no le va a gustar ya nos habían mostrado desde el episodio 2 que no le iba a gustar en especial porque si consigue el trono Daenerys simplemente está dando por hecho que el norte va a ser parte de esos siete reinos que ella va a dominar nada más porque sí entonces aquí tal vez podemos estar viendo los principios o oliendo algo de traición ya sea de Sansa a Daenerys de Jon a Daenerys Sansa y Jon a Daenerys alguna cosa por ahí Sansa obviamente se quedaría atrás en Invernalia no tiene nada que ir a hacer a los campos de batalla sin embargo habrá que ver exactamente qué pasa porque también cabe la posibilidad de que al final de cuentas Sansa de alguna u otra manera esté un poco agradecida y se presente al final algo ahí tiene que haber no creo que Sansa ya haya terminado su papel en esto cabe la posibilidad de que así sea pero creo que aún tiene bastante que dar su personaje no creo que aún haya cerrado para que ya sólo nos concentremos en Jon y Daenerys yendo hacia el sur sin embargo claro que queda esperar muchas cosas interesantes de personajes que ni siquiera salen en este trailer el perro va a apoyar a Daenerys tal vez quiera ir simplemente para acabar con su hermano Gregor Clegane tal vez Jaime se le una realmente a Daenerys o simplemente trate de abdicar para pues regresar a apoyar a Cersei porque él nunca dijo que Cersei simplemente ya no la quería ya no la amaba ya no quería protegerla si dijo que ya no está igual de enamorado de con ella ni nada sin embargo tal vez todavía puede tener un cambio de corazón o simplemente se cambie a un estado neutral de yo no voy a tomar armas contra Cersei que prácticamente hasta donde me fui está embarazada de un niño que es mío no voy a hacer el final de mi casa y sin embargo aquí Tyrion tal vez puede entrar puede medio tratar de convencerlo por ejemplo decirle que lo van a necesitar a él para que cuando tomen desembarco del rey pueda persuadir a Cersei de que se rinda en vez de que tengan que matarla y tal vez así Jaime si logra acceder pero también está que pasa con Brienne que pasa con Podrick todos estos personajes secundarios donde van a quedar sus lealtades al final Brienne se quedaría muy probablemente con Sansa a menos de que ella le diga lo contrario o la libere de su juramento tal vez se trate de ir con Jaime de alguna manera todo esto pues va a ser interesante ver cómo se va desarrollando a lo largo del capítulo antes del capítulo número 5 que muy probablemente sea otra batalla que hablando del sur claro que tenemos imágenes de la poderosísima Cersei ahora que definitivamente es el antagonista principal de esta temporada vemos que está en un balcón de la ciudadera roja y al parecer se está reuniendo gente no creo que estas personas sean tal cual soldados ni nada del estilo parecen sumamente desorganizados y vestidos de muchos colores creo que pueden ser nobles o gente simple y común que tal vez les va a decir algo como de esta Daenerys viene para acá con dos dragones nos va a quemar a todos y ya saben las mentiras de siempre tal vez incluso use lo de los muertos a su favor en el sentido de que va a decir que tal vez el norte está destruido gracias a Daenerys de alguna manera porque a final de cuentas Cersei será visceral pero definitivamente no es una tonta y sabe que necesita hasta cierto punto el apoyo de la gente y si Daenerys lograra encantar a la gente como lo hizo en Meereen por ejemplo antes de liberarlos y demás pues claro que sería bastante malo para Cersei entonces es mejor estar difamándola desde ahorita estarla pintando como una villana para que cuando el momento llegue la gente o le tenga miedo o quiera luchar contra ella claro que también tenemos ahí a este Euron Greyjoy que él prácticamente cree que ya es el rey ahí nos vemos incluso que se arrodilla junto a ella tal vez es algo así como pedirle matrimonio o jurarle que la va a proteger que sus ejércitos se van a quedar allí alguna sarta de palabrería que distingue bastante bien a Euron Greyjoy sin embargo pues Cersei obviamente va a estar preparándose para lo que viene sin duda esta reina Lannister va a ser el villano final y creo que es bien merecido creo que a pesar de todo lo de los caminantes blancos al final se llama la serie juego de tronos y tiene sentido que el final de esta serie vaya a ser un juego el juego final por el trono sea lo que sea que vaya a pasar pero bueno ustedes qué opinan de todo esto díganmelo aquí abajo en los comentarios por favor me muero de ganas de saber ustedes qué opinan tanto del capítulo que acabamos de ver como del que viene todo lo que viene al parecer es un nuevo ciclo fue el tercer capítulo un cierre por sí solo pero bueno aquí los leo por favor denme un generosísimo like si les gusta el vídeo eso ayuda muchísimo al canal suscríbanse denle a la campanita para estar bien al pendiente de todo lo que voy a estar subiendo y claro denme amor en redes sociales por el momento me despido bala no jayez